¿Sí? O sea, uno tiene que financiarse porque tiene déficit, esencialmente. El financiamiento es un espejo, ¿sí? Si uno se ve gordo, no es culpa del espejo, es que tiene que adelgazar. Bueno, ese es el caso nuestro. O sea, ¿qué te parece, José? Voy a poner un bar en Avellaneda. José puede decir, bueno, sí, puede ser buen negocio, no sé, tal vez. Ahora, si viene este mismo amigo y te dice, José, ¿me prestás plata para poner un bar en Avellaneda? José, ¿qué va a decir? A ver, paranero, sentémonos. ¿En qué calle? A ver, ¿cuánta gente pasa por acá? ¿Cuántos empleados vas a tener? ¿Cuánto vas a cobrar el tostado? O sea, empezás a hacer un análisis profundo. ¿Cuánto va a pagar el luce? Si no hay orden, levanto. Si no hay orden, levanto. Bueno, levantale, porque vamos, dale. Vamos. Lo levanto. Bueno, con igual, yo ya estoy muerto. Bueno. Bueno, con igual, yo ya estoy muerto. Bueno, con igual, yo ya estoy muerto. Bueno. Bueno, el ministro pide levantar por el tema del compromiso. Levantamos la sesión de la comisión. Bueno, ya estoy muerto. Vamos. Bueno. Gracias.